Gracias por continuar con nosotros. El éxito de un cultivo depende en gran parte de su inicio, de ahí la importancia del estudio de suelos. Agroinforma, más cerca del campo. El estudio de suelos es una guía de apoyo para el agricultor a la hora de tomar decisiones frente al uso adecuado de su predio. En la agricultura es muy utilizado y se debe iniciar principalmente cuando vas a comenzar a establecer un cultivo, porque es tu punto de partida para yo conocer sobre qué estoy trabajando, qué debo aportarle a ese mismo suelo para que mi cultivo sea exitoso. Depende ya del tipo de cultivo, qué nutrientes voy a aportar, porque todos los cultivos pues tienen unas necesidades muy específicas. También para construir se hacen otro tipo de análisis de suelos, pero ya eso lo determina un ingeniero civil. El propósito de este es establecer conclusiones de un predio frente a las características de sus propiedades, de ahí radica su importancia. Es tan necesario como cuando tú vas al médico, inmediatamente pues te revisa y te manda ciertos exámenes para poder inmediatamente conocer un poco internamente qué se procesa allí. Yo siempre les digo a los agricultores, la análisis de suelo es tan importante porque vas a conocer lo que tienes allí, pero ligado a eso hagamos un análisis microbiológico para mirar qué microorganismos tienes en ese suelo. ¿Por qué? Porque las plantas, sí, necesitan los nutrientes, pero hay una serie de microorganismos que ayudan a desnaturalizar el nutriente, lo procesan, lo llevan a otro nivel para que la planta lo pueda asimilar. Sin un estudio de suelos se estaría ciegas ante la toma de decisiones en la fertilización del cultivo, sin saber si en realidad se están aportando los nutrientes necesarios para el proceso productivo. No es depositar o aplicar un fertilizante por aplicar, sino conocer el cultivo, las necesidades reales de alimentación o de nutrición del cultivo y lo que el suelo le está aportando, porque muchas veces aportamos nutrientes sin necesidad, entonces hacer un análisis de suelo que nos cuesta alrededor de 120 hasta 170, dependiendo de lo que tú vayas a observar, pues también te va a ayudar a tener una herramienta inicialmente de monitoreo y otro también te va a poder, uno, ahorrar y otro realmente aportar lo que estás aplicando al suelo.